Buenas noches amigos de Súperate, soy Sanly Ruález y hoy quería hablarles un poquito del cambio. Es de sabios cambiar, es de sabios decidir estar mejor. Antiguamente nos decían que Loro Viejo no aprende a hablar, que una persona que cambia de opinión es una persona emocionalmente inestable. Hoy nos damos cuenta que definitivamente si encontramos nuestro propósito de vida en algún momento de esta aventura que se llama vida, podemos cambiar, podemos cambiar la manera de percibir las cosas. La decisión está en tus manos de cambiar para mejorar, la decisión está en tu mente, tu principal activo es tu mente. Así que es hora de cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar y por qué no, tu forma de sentir. Feliz noche.